Margarita Érase un rey que tenía un palacio de diamante, una tienda hecha del día y un rebaño de elefante, un kiosco de maraquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vi una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y si bien, camina arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los campos del Señor, se miraba toda envuelta en un suave resplandor. Y el rey dijo que te has hecho, te he buscado y no te hallé, y que tienes en el pecho que encendido se te ve. La princesa no mentía, y así dijo la verdad, fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey reclama, no te he dicho que el azul no ha de tocar, que locura, que capricho, el Señor se va a enfadar. Y ella dice, no hubo intento, yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. La princesa primorosa se parece mucho a ti, corta lirio, corta rosa, corta astros son así. Y el papá dice, enojado, un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado, vas ahora a devolver. La princesa se entristece, por la dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriente el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de la niña que al soñar piensan en mí. Viste el rey, ropa es brillante y luego hace desfilar, cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor, en que lucen como estrella, verso perla, pluma y flor. Margarita, y el viento lleva esencia sutil de azar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento, al que un día te quiso contar un cuento.